Hola, sé que no les grabé nada en todo el día, tomé un par de fotos, tal vez van a ver algo del camino, los molinillos, esos de viento, están increíbles, hay muchísimos, pero les quiero presumir dónde estoy, necesito que vean esto, vean, ya llegamos a Coachella, estamos muy emocionados, ya es bien tarde, porque somos adictos a las compras, muy cañonamente, y ella más, tal vez sí, yo más, pero pues nada, nos tardamos años en comprar cosas y así, pero ya llegamos, ya estamos aquí, vamos a disfrutar un poco de lo que queda de la tarde, cachito de la noche, y ustedes van a ver qué vamos a hacer, adiós, adiós. Gracias. 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 ¡Hola! Perdón, estaba comiendo. Oigan, este es el tercer día, ayer no grabé mucho porque tengo que decirles algo que pasa aquí muchísimo. Y es que cuando hay un artista como super chido, ayer nos tocó ver a Lady Gaga, a Marty Gaga, a Martin Garrix y a muchos más que van a ver en el video que ya vieron, claro, pero neta hay mucha gente, así se los juro, demasiada gente y obviamente no puedo sacar la cámara porque me da mucho miedo que alguien pase y me la tire y muera y así, entonces hay muchos que no grabé, obviamente. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 porque ustedes ven tres cosas. Yo quiero que les muestre el tamaño del escenario y espero puedan ver. Ahí está. Hacia allá atrás y es una cosa inmensa que se va fusionando hacia otro escenario y hacia otro escenario y hacia otros escenarios y hay más detrás de esa, de esa. de sus árboles o sea, atrás de las palmeras todavía hay más escenarios y lugares pequeños donde también están tocando DJs y cosas así los conciertos empiezan muy temprano, o sea, empiezan como a las 12 del día pero obviamente son personas que pues igual y solo en su casa los conocen pero pues está cool, la verdad el viernes que llegamos nos tocó ver a alguien que nunca en la vida habíamos escuchado y nos gustó bastante, estuvo padre pero nada, acabamos de comprar pollo frito con waffles la verdad es que está bien raro, tienen que ver esto ¿ven? tiene miel maple, o sea, neta tiene miel maple y encima está el pollo frito y se nos hizo súper raro, pero o sea, yo no lo he probado junto como como una mordida de pollo con una mordida de waffles pero no sé saben, esto es como comida muy americana, no sé si les ha pasado pero a mí me ha pasado mucho que aquí acostumbran a comer hot cakes con un pedazo de carne a un lado y no les importa y a mí me da como asco, pero está padre hace mucho calor estamos como a 37 grados y está intenso, neta sí, intenso, intenso, intenso ahorita hace un poquito de aire y está padre, pero sí sientes el sol como te quema entonces morimos y ahorita no hay mucha gente, ¿quieren verlo? está vacío pero así está más padre bueno, yo digo pero al rato les voy a enseñar que esto se va a poner cañón, súper lleno de gente adiós ¡Gracias! 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 No, subimos una rueda en La Fortuna que tiene carritos y es para ver. Sí está muy alto. Se supone que es el más grande como de esta zona de Estados Unidos. A ver si es cierto. No, la verdad es que sí está muy alto. Y creo que todavía nos falta como subir mucho, mucho más. Y está muy padre porque hay aire acondicionado, entonces nos libra un poco del maldito calor que hace allá afuera, pero debería poner más música. Estamos muy cansados, tenemos mucho ruedo. A Julio le dan miedo las alturas, por eso está grabando porque no quiere ver por abajo. Le da miedo. Le da Kiki. No lo muevas. Dame nada. No la muevas. No, ¿qué muevo? No la estoy moviéndose el aire. Le da un par de circo. No la muevas. No, 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 no. No, 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 no.